más de rapidez al equipo. Al 46 conseguirían premio, el argentino Roberto Armúa marcaría un golazo con doble enganche ante William Díaz. Dentro del área la definición sutil para el 1%. Más allá del penal transformado al 90 por Alexander el Pequeño Rondón, que ayudó a maquillar el resultado. Sin tiempo para más, Caracas 2, Aragua. Sería obra de Aguilar, una gran jugada y vean, mejor la definición para que el balón terminara en el fondo. A través de Cristian Novoa, el Chispa aprovechaba una gran habilitación de Víctor García en el área. Bueno, contentos por el resultado, hicimos las cosas bien, encontró un rival bastante fuerte y bueno, vamos a seguir trabajando con humildad, con sacrificio para seguir cosechando resultados. 12 minutos de juego, Luis García hace estremecer al graderío con la llegada del tan ansiado gol. Cuando desde la esquina Norberto Riasco recibe una pelota en el área y en un mano a mano con el guardameta cadete defensiva, que le da la oportunidad a estudiantes de descontar. Por intermedio de Luciano Urcino, ya no César Alzate consigue un duelo con el cancerbero académico, que logra ganar para marcar el tercer 1. Reyes da un pase a Luis García, que éste logra dirigir al arco rival. Para conseguir el Reyes, rompe las redes académicas con el quinto gol a favor del batallón, cuando Jorge Trejo recibe un centro cruzado y éste no desaprovechó, rematándose.